Hoy, Don Francisco, nos trae un show lleno de riesgos. ¡Ay, ay! Chuy Lizarraga nos confiesa el poder del amor. Porque me preguntaste a tu novia nueva, y yo dije, cualquiera baja de peso ahí. Y Erika Ender nos trae su Despacito. Despacito. ¡Aquí comienza Don Francisco de Inquita! ¡Mucho ojo a la partida! ¡Ven los ojos! ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal! ¡Un aplauso! ¡Guau! ¡Bravo! Estadera, está donde le gusta jugar. ¡Bravo! ¡Qué increíble, Don Francisco! ¡Yo pensé que no lo iba a poder hacer! YO LO ENCONTRÉ MUY BIEN. MUCHAS GRACIAS. ESE APLAUSO ES PARA EL AUSTRALIANO QUE TIENE 40 RÉCORD MUNDIALES, HULGREEN. ÉL SE LLAMA EL SPACE COWOY. DÉJEME DECIRLE QUE ES EL VÍDEO MÁS VISTO DE LA HISTORIA CON MÁS DE 3.000 MILLONES DE VISITAS. Y HA SIDO EL NÚMERO UNO EN VENTA EN TODAS, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS PLATAFORMAS. COMENZAMOS EL PROGRAMA CON UNA DE LAS COAUTORAS DE ESTE FENÓMENO MUSICAL MUNDIAL LLAMADO DESPACITO. ELLA ES CANTANTE, COMPOSITORA, ANIMADORA, ACTRIS PANAMEÑA. ELLA ES ÉRICA ENDER. APLAUSO PARA ELLA. BIENVENIDA. ¿CÓMO LE VA ÉRICA? FELIZ. A CIERTO. FELIZ ESTAR AQUÍ. AQUÍ VAMOS A CONVERSAR, VAMOS A CONVERSAR CONTIGO, PERO... CON TODA MI CALMA, ENTONCES. ME PONGO COMODA. MUY BIEN. Y YO DEBO CONFESAR QUE NO CONOCÍA TODA LA HISTORIA TUYA A PESAR DE QUE ALGUNA VEZ TRABAJAMOS JUNTOS EN UNA PUBLICIDAD. ME CONTASTE HACE 20 AÑOS TAMBIÉN COMO COMPOSITORA. BUENO INTERNACIONALMENTE SÍ, PERO ESTE AÑO JUSTO ESTOY CUMPLIENDO 25 AÑOS DE CARRERA EN TOTAL DENTRO DE MI... TU ANIVERSARIO DE MONSE. DE MI CARRERA ALTÍSICA GENERAL. SÍ. SÍ. Y TÚ NACISTE EN UN HOGAR MULTICULTURAL, PORQUE TU MAMÁ TIENE RAÍCES DEL BRASIL. MI MAMÁ ES BRASILENA. ES BRASILERA. TU PAPÁ ES NORTEAMERICANO, CON RAÍCES ALEMANAS, NACIDO AHÍ EN EL CANAL, EN PANAMÁ. ES UNA MEZCLA. SÍ, SÍ, SÍ. ESO ES UNA DICHA MARAVILLOSA, PORQUE ME PUSIERON AQUÍ EN EL DISCO DURO UNA CANTIDAD DE INFORMACÓN MUSICAL MARAVILLOSA QUE HOY EN DÍA LO AGRADECE LA PROFESIONAL TAMBIÉN, ¿NO? PORQUE PUEDO SER VERSÁTIL EN CUANTO A GÉNEROS GRACIAS A LO QUE LA NIÑA RECIBIÓ. ADEMÁS, GRADUADA DE COMUNICADORA SOCIAL, O SEA, ESTO SIEMPRE TE INTERESÓ. SÍ, PORQUE MIS PADRES SON MÉDICOS, ENTONCES LE TENÍA QUE DAR EL DIPLOMA, SI NO, ¿QUÉ PROBLEMA, NO? NO ME IBAN A DEJAR HACER LO QUE YO QUERÍA, ASÍ QUE FINALMENTE SE LOS DÍ. PAPÁ ERA MÉDICO, ¿QUÉN FUE EL QUE MEJOR TE ATENDIÓ? ESE TIENE QUE HABER SIDO EL MARIDO O EL QUE DESPUÉS TE EL QUE MEJOR ME ATENDIÓ HA SIDO PAPÁ DIOS, QUE ME HA DAD UNAS RECOMPENSAS ESPECTACULARES EN MI VIDA. SÍ. Y HA SIDO ANIMADORA DE TELEVISIÓN. ACTRIZ. ¿QUÉ MÁS? SÍ, SÍ, SÍ. DE TODO. COMO MIS PENO, OCUPO MUCHO ESPACIO. BUENO, CANTANTE Y COMPOSITORA QUE DE CHO YO TE CONOCÍ TAMBIÉN EN LOS ÁNGELES. TUVE LA OPORTUNIDAD DE ENTREVISARLA Y REALMENTE HAS COMPUESTO PARA GRANDES ARTISTAS. TE HA ABIERTO LA PUERTA ENORMEMENTE PERO NADA COMO DESPACITO. SÍ, SÍ, BUENO, HA SIDO 25 AÑOS DE UNA ARDUA CARRERA. SOY MUY RECONOCIDA EN MUCHOS SITOS, SOBRE TODO EN MI PAÍS, COMO CANTANTE TAMBIÉN. EN TU PAÍS ME DICEN QUE TÚ ERES ÉXITO ÉXITO. SÍ, EN CARIBA Y SURE AMÉRICA. Eres MUY TALENTOSA. PERO FÍJATE, MI CORAZÓN MAYORMENTE HA ESTADO PUESTO EN LA MÚSICA, EN ESCRIBIR PARA OTROS Y EN ESCRIBIR LO QUE ME GUSTA CANTAR. ES QUE TÚ TIENES 40 TOP SINGLES. AHORA, MIRA, LA GENTE TODA SE VA A PREGUNTAR Y UNO TIENE COMO ANIMADOR TAMBIÉN IR AGUANTANDO ESTO. ¿CÓMO NACE EL TEMA DESPACITO? PORQUE HAY COMO 20 QUE SE ESTÁN DICIENDO, NO, YO LLAMÉ POR TELÉFONO, YO LE DIJE, TÚ ME DIJES. ¿CÓMO NACE REALMENTE EL TEMA DESPACITO? DESPACITO NACE DE UNA TARDE EN LA QUE FONSI ME DICE, ÉRICA QUIERO EMPEZAR A ESCRIBIR PARA EL DISCO NUEVO, YA HAÍAMOS ESCRITO ANTERIORMENTE. PERO ¿CÓMO? TE LLAMÓ... TE LLAMÓ POR TELÉFONO? CLARO. ¿LA SEÑORA NO TIENE CELO CONTIGO? AL CONTRARIO, ES UNA GRAN AMIGA, ES UNA DAMA DE PRIMERÍSIMA CATEGORÍA, ESPECTACULAR. ¿CÓMO A QUÉ HORA TE LLAMÓ? ME LLAMÓ... BUENO, FÍJATE, ME LLAMA Y ME DICE, ÉRICA VENTE A CASA QUE QUIERO EMPEZAR A ESCRIBIR PARA EL DISCO NUEVO. ENTONCES LLEGO YO COMO A SOBRE A LAS 2 DE LA TARDE, NOS PUSIMOS AL DÍA EN LAS CONVERSACIONES PORQUE TENÍAMOS RATO DE NO VERNOS. COMO A LAS 3 NOS METIMOS AL ESTUDIO QUE ÉL TIENE EN CASA Y ME DICE, TENGO ESTA IDEA DE LA MAÑANA Y ME CANTA. ME ENCANTÓ, Y LE DIGO, CLARO, ESTÁ BUENÍSIMA LA IDEA. Y ENTONCES ÉL TENÍA MÁS O MENOS UNA IDEA DEL CORO DE LO QUE QUERÍA HACER, CAMBIAMOS ALGUNAS NOTAS HACIA ARRIBA DESPUÉS, EMPEZAMOS A CONSTRUIR LA CANCIÓN COMPLETA DE ARRIBA A BAJO, MELODÍA LATERA Y LETRA, BUSCANDO CREAR UN CONCEPTO QUE LO SACARA DE LA ZONA DE CONFORT A LA QUE EL PÚBLICO ESTABA ACOSTUMBRADO, PORQUE ÉL PUES ES UN ARTISTA... CLARO, QUE ERA PASO EL ESTILO ROMÁNTICO. EXACTO. PERO ÉL ES UN ARTISTA MUY VERSÁTIL. ENTONCES, CON LA GUITARRA DE UNA FORMA ORGÁNICA, DOS AMIGOS CON LA MEJOR DE LAS ENERGÍAS Y SALIÓ ESTO QUE YO CREO QUE CUANDO UNO DEJA FLUIR LA INSPIRACIÓN DE ESTA MANERA, PUES, CONECTA CON EL MUNDO Y CONECTÓ CON EL MUNDO, BENDITO DIOS. ¿Y ESO CUÁNTO FUE? ¿A QUÉ HORA? ESO FUE... NO ME LO VAN A CREER. PERDÓN, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. O SEA, DADDY YANKIE NO TIENE NADA QUE VER EN ESTO. CLARO QUE SÍ. ENTONCES, YA ESO ES CRÉDITO DE FONCY QUE DECIDE LLAMAR A DADDY YANKIE, PORQUE HOY EN DÍA SE HACEN MUCHÍSIMAS COLLABORACIONES ENTRE ARTISTAS. DADDY YANKIE ENTRA Y LE POSME EL RAP Y LE TIENES UN HOOK MARAVILLOSO, ¿NO? UN POSPORO MARAVILLOSO. ¿CUÁN ES LA PARTE TODA? TODO EL RESTO DE LA CANCIÓN. FUE LO QUE HICIMOS FONCY Y YO. TODA LA ESTRUCTURA, MENOS EL PASITO PASITO, SOBES SUAVECITO Y EL RAP. AH, YA. PORQUE YO ME ESTOY ESCRIBIENDO UN DESPACITO PARA MÍ. PREGÚNTENTE SI ME AUTORIZA ESTA VERSIÓN LUIS FONCY, Y AHORA QUE RICO NO HA VENIDO. Y AHORA QUE RICO NO LO HE VISTO NUNCA MÁS. BUENO, A MÍ YA ME CONOCÍTE RICA, NO TE PREOCUPES. NO. EN REALIDAD MUCHO MÁS QUE ESO, RIQUÍSIMA. MIRA, CUANDO YO LE DIGO RIQUÍSIMA, UNA MUJER LE DA ESA RISA, A CADA UNA QUE LE DIGO SE RÍE ASÍ. LE DIGO RIQUÍSIMA, YA. ¿POR QUÉ SERÁ? ¿AH? ¿POR QUÉ SERÁ DON FRANCISTO? OYE, Y QUIERO QUE COMPARTAMOS ESTE MISMO PROGRAMA CON NUESTRO PRÓXIMO INVITADO. Y NUESTRO PRÓXIMO INVITADO ES UN ASTRO DE LA MÚSICA MEXICANA, PERO LO MÁS IMPORTANTE, NO LO VAN A RECONOCER LA MAYORÍA DEL PÚBLICO, PORQUE EL HOMBRE HA BAJADO 70 LIBRAS. AQUÍ ESTÁ CHUY LIZÁRRAGA. HOLA. COMO ESTÁ? HOLA, REINA. TODO ESTO. ¿CÓMO LE VA, CHUY? ASIENTO. MIREN. GRACIAS. COINCIDENCIA CON... DE CAMBIO. CON ÉRICA. USTED, PARA USTED EL NÚMERO 13 ES EL NÚMERO DE LA SUERTE. SÍ, SÍ, DON FRANCISCO. USTED SABE QUE ES UNA COSA TAN CURIOSA PORQUE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS DICEN QUE EL NÚMERO 13 ES DE MALA SUERTE. LA SUERTE DE QUE HAY EDIFICIOS DONDE NO EXISTE EL PISO NÚMERO 13. ¿TÚ LO HABRAS VISTO, JESSICA? CORRECTO. Y EL 13 INCLUSO PARA LOS MAYORÍA DON FRANCISCO ERA UN PLESAGIO DE MALA SUERTE. PORQUE ERA LAS 13 FACETAS QUE TENÍA LA LUNA. ENTONCES ERA DE MALA SUERTE QUE SE HA VENIDO DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN. PERO ES TODO LO CONTRARIO CON ESOS DOS ARTISTAS. AHORA, PARA LOS TRES QUE ESTAMOS AQUÍ, NO SÉ PARA TI, JESSICA, EL NÚMERO 13 HA SIDO DE BUENA SUERTE. YO HECHO TODA MI CARRERA EN EL CANAL 13 DURANTE 55 AÑOS DONDE ESTOY TODAVÍA. EN CHILES. AHORA, EL ÉXITO DESPACITO SE DESTRENÓ UN DÍA 13. VIERNES 13. VIERNES 13. Y AL DÍA SIGUIENTE ESTUVO EN 13 PAÍSES EN PRIMER LUGAR. EL MISMO DÍA, EL MISMO DÍA. AL MISMO DÍA. SÍ. EL MISMO DÍA, AL DÍA SIGUIENTE TENÍAMOS 14. Y USTED, CHUY, ¿DÓNDE SE... PORQUE USTED, USTED CREO QUE SE COSE EL NÚMERO 13 EN LA ROPA. BUENO, ESO ANTES LA ROPA QUE SE ESTÁBA USANDO. LA QUE LE QUIERABA MÁS GRANDE ANTES. ASÍ ES. ERA UNA ROPA MÁS ASÍ... LLAMATIVA. PERO A MÍ ME EMPEZÓ A RESULTAR EL ROYO DEL 13 PORQUE YO ME PUSE A SACAR CUENTAS DE PORQUE ME SALÍA TANTO 13. LAS PLACAS DE LOS CARROS ME SALEN GENERALMENTE CON 13. YA. YO SOY DEL AÑO 76. 7 y 6 ES 13. YO ME LLAMO... O SEA... CHUY LIZÁRAGA SON 13 LETRAS. MI APELLIDO CRUY LIZÁRAGA SON 13 LETRAS. CUANDO YO... EL BARRIO DONDE SOMOS, EL MAZATLÁN, ES EL BARRIO 13. CUANDO YO EMPECÉ MI BANDA COMO CHUY LIZÁRAGA. YA. IBA A SER EN UN 12 DE JULIO. YO VIO TANTO QUE NO PUDIERON ENTRAR LOS CARROS Y TUVE QUE ENSAYAR HASTA EL 13 POR EMPESAR. ENTONCES... MOMENTITO. NO ME DIGA MÁS PORQUE VAMOS A DIR UNOS MENSAJES Y DESPUÉS LO VOLTEA PARA EL OTRO LADO. QUE MÁS PORQUE VAMOS. CON UNA VENA. ESE TENÍA QUE SER EL ÉXITO TUYO. Y FINALMENTE FUE EL ÉXITO DE JENNY RIVERA, TE LO CANTÓ AL MISMO TIEMPO. NO, NO PASÓ NACO. YA LO SÉ. HAI QUE TENER FUERZA A CANTAR ESO, AH. OYE. FÍJESE, DON FRANCISCO, TENÍA QUE ALGO INTERESANTE QUE ACABO DE MENCIONAR DE CHUY, QUE ESA CANCIÓN LA GRABÓ JENNY RIVERA, LE HIZO UN ÉXITO, PERO CHUY YA LA HABÍA GRABADO. Y AHORITA ME ESTOY ENTERANDO QUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LE SUCEDE, SINO QUE HAN PASADO VARIAS, EN VARIAS OCASIONES, CHUY, QUE TÚ DICES, ESTA ES LA CANCIÓN QUE VOY A TENER Y POR CUALQUIER COSA SE LA DAN OTRO ARTISTA. Y AHÍ ES DONDE ÉL SE DEPRIMÍA Y COMÍA. Y COMÍA Y COMÍA. TIENE TODA LA RAZÓN. PORQUE RESULTA QUE TÚ LLEGASTE A CUANTAS LIBRAS, CUANTOS KILOS. PUES KILOS ARRIBA DE 140 KILOS. 140 KILOS, 300 LIBRAS. FÁCIL. FÁCILITO. LAS BÁSCULAS NO DABAN MÁS. YA. Y... Y QUÉ HICISTE PARA... PORQUE MIRA, ESTO LE INTERESA A TODO EL MUNDO. A MÍ TAMBIÉN. A TODOS LOS GORDO. YO MIRÁ, YO NACÍ GORDO, YO NACÍ DE 12 LIBRAS. ENTONCES, IMAGÍNATE. CHÓCALA. 12 LIBRAS TAMBIÉN. CUANTO TIEMPO ESTUVISTE SIN PESARTE HASTA QUE DECIDISTE BAJAR DE PESO. NO, PUES AÑOS. AÑOS. SÍ. Y YO SÉ QUE BAJASTE DE PESO ASÍ DE REPENTE PORQUE ADEMÁS TE DIVORCIASTE. AHÍ DIOS DIOS SANTOS. NO, PERO ESO YA FUE... FUE MUCHO. VAMOS A LOS TERRENOS DE CABRÓN. NO, PERO BAJASTE DE PESO CUANDO TE ENAMORASTE. PORQUE ME PRESENTASTE A TU NOVIA NUEVA. OH, SÍ. Y YO DIJE, OYE, SI NO BAJA DE PESO, CUALQUIERA BAJA DE PESO AHÍ. ¿TENÍA QUÉ? ESO LE GUSÓ A ÉRICA. PUES HAY QUE HACER OTRA CAMBIÉN. CUANDO EN REALIDAD MI PREGUNTA ES PORQUE UNO HAY UN MOMENTO QUE DECIDE. DICE, DE AHORA SÍ. YO ME EMPEZÉ A SENTIR MAL DEL ESTÓMAGO. ME EMPEZÉ A SENTIR ASÍ COMO MUY INDIGESTIÓN. ¿A PRINCIPIO DE ESTE AÑO? A PRINCIPIO DE ESTE AÑO. MÁS BIEN FUE A FINALES DEL AÑO. YA. CON TODOS LO QUE LEMPACA UNO EN LA NAVIDAD. SÍ, SÍ, LA VERDAD. ¿Y CÓMO BAJASTE? ¿CUÁL FUE LA DIETA? ¿QUÉ HICISTE? TODA LA GENTE ESTÁ INTERESADA. BUENO. LEVANTEN LA MANO LOS QUE PIENSAN QUE TIENES QUE BAJAR DE PESO, MIRA. COMO PADRE. NO, MIRA, LO QUE PASA QUE NOS CONTRATÉ, BUENO, PLATIQUÉ CON UNA PERSONA Y UNA PERSONA SE LLAMA EDGARDO GONZÁLEZ. YA. UN GRANDE AMIGO. ÉL SE DEDICA A ESO. ÉL ES UN NUTRIÓLOGO Y TAMBIÉN ES ENTRENADOR. ENTONCES LE DIJE, ¿SABES QUÉ? ME DIJO, ¿QUÉ SE TIENE QUE HACER? Y YO LE CONTRÉ, ¿SABES QUÉ? PUES, SE TIENE QUE ESTAR ALGUIEN CONTIGUO. Y ASÍ LE DICE. ÉL ESTUVO CUATRO MESES VIVIENDO. IBA CONTIGUO A LAS GIRAS SIN CASA, ¿NO? VIVÍA EN LA CASA. Y EN LA CASA DE CUENTAS LE ESPERABA. DECÍA, ¿A QUÉ RATE? ¿NOS VAMOS A LEVANTAR A TAL HORA? VAS A DESAYUNAR. ÉL ME HACÍA EL DESAYUNO. PRIMERO NOS ENSEÑÓ, PUES, YA LO DEMÁS POR NOSOTROS LO HACÍAMOS. ENTONCES, HACER EL EJERCICIO, ME IBA A LAS GIRAS, IBA CON NOSOTROS, IBA EN EL AVÓN, TRAÍA UN MONTÓN DE HAMBRE Y EN EL AVÓN DAN UN PAN. NO, SEÑOR. VA A COMER LECHUGA. MIREN, YO QUE TAMBIÉN HE HECHO DIETA, LO QUE MÁS ME ENSEÑARON ES QUE UNO NUNCA TIENE HAMBRE. LO QUE UNO TIENE ES APETITO. HAY PARTE DEL MUNDO DONDE LA GENTE SUFRE DE HAMBRE. LO QUE NOSOTROS TENEMOS NO ES HAMBRE, ES APETITO. TIENES RAZÓN. TENES RAZÓN. A MÍ GUSTAN LA CHELA, LA CERVEZA. ¿CUÁNTAS CHELA? NO, PUES SÍ ME AVENTABAN UNAS 8, 10, POR AHÍ. HOLA. Y ES QUE SUS PALENQUES, SUS CONCIERTOS, ES DONDE MÁS SE VENDE CERVEZA. EL QUE VENDE LA MAYOR CANTIDAD DE CHELA. TENEMOS VARIOS RÉCORDS. UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES, EL PALENQUE DE LEÓN GUANAJUATO, EN ESE PALENQUE TENEMOS EL RÉCORD DE LICOR MÁS VENDIDO. Y COMO QUE LA GENTE SE EMBORRACHA, NO SE COME. TRANQUILO, TRANQUILO, NO TE VA A HACER NÁS. DIJE YO QUE HICE MAL. DÉJEME HACERLE UNA PREGUNTA. NO SERÁ DE VERDAD QUE EL AMOR ES EL QUE LO HA HECHO BAJAR LAS 70 LIBRAS? PUES, SON MUCHAS COSAS. SON MUCHAS COSAS. BUENO, TRANQUILO, TRANQUILO, PORQUE, MIRE, PARA QUE USTED SE TRANQUILICE, LE VOY A PRESENTAR A ESTE CAMPEÓN MUNDIAL QUE HACE LAS COSAS MÁS INCREÍBLES Y MÁS RARAS. CHIN, NUNCA LO PUEDO PRONUNCIAR BIEN EL APELLIDO, ES HUNTGREN. AHÍ YA ESTÁ. Y EL HOMBRE HACE DE TODO. TRAGA ESPADA. YES SIR, WE ARE READY FOR YOU. ESTAMOS LISTOS PARA USTED. ENTERTALE QUE GAi VRIES. ¡Gracias! 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 Now I'll tell you what, I'm not just going to swallow this razor sharp sword, I'm going to add a unique twist to this deadly art. Bring on the unicycle. Ahora, cuando llegue a la cima de esta bicicleta gigante, quiero que todos se sientan, se sientan y se sientan. No ustedes, solo sigan con la bicicleta, ¿vale? Aquí vamos. Este hombre tiene 40 campeones mundiales de diferentes pruebas que él hace. Ok, un poco a mi lado. Alright, en el count de tres, estos chicos van a correr para su vida. Todos en tres, les dices un aplauso, si se va a correr. Uno, dos, tres. ¡Ren! ¡Quick clap, come on! Aquí vamos. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! I did it! And I'm still alive. All right. Three dangerous juggling implements. I'll show you guys three stunts. And the last one is going to be completely blindfolded. Check it out. The first stunt I call juggling. Come on clap people. All right. Second stunt. Under the leg. Don't blink or you'll miss it. One. Two. Here we go. And three. Come on. Here we go. The big one. Blindfold juggling. I don't know of anyone else in the world who performs what you're about to see. It's not going to last long. Get ready to clap bloody quickly. Oh. I did it. Make some noise. Come on. Bravo. Excelente. Fuerte el aplauso para Shane. Wow. Qué increíble lo que acabas de hacer. Y fíjense nada más que él tiene dos años tragando las espadas, pero ya ha sufrido algunas heridas internas. Precisamente porque se traga y también con el uniciclo también ha tenido heridas en la muñeca. Pero dice que eso no lo va a parar porque él va a seguir haciéndolo. Y algo que me llama mucho la atención, escuchen esto, él nació con una deformación en el estómago que lo tiene más abajo de lo que la gente normal lo tiene y eso le ayuda un poco al momento de tragar la espada. Así nació, dice que él nació para hacer esto. Y nada más para finalizar, miren esto que tiene aquí, son tres magnetos que se pueden mover. ¿Para qué es eso? ¿Tiene 49 récords Guinness? Uno de esos récords es por tragarse 20 espadas al mismo tiempo. Y eso es algo de lo que le ayuda. Increíble. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Un gran gran aplauso para este hombre que lo ha hecho extraordinariamente bien. Chuy, ¿quién le pareció a usted eso? Pues está bueno para la dieta, ¿no? Pues imagínate. ¿Cómo empezó usted a comer? ¿Por qué se puso usted un comelón? No, pues así nací. Así como él le puso el tomo a un salón de arriba. No era porque su mamá cocinaba y lo mandaba usted a comprar, ella cocinaba allá en el colegio. Pues fíjate que algo tiene que ver de eso también. Siempre había que hacer comida. Sí. 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 Y una pregunta, tú naciste aquí, llegaste a los Estados Unidos, ¿cómo fue la cosa? Eh... Yo nací en Mazatlán. ¿Mazatlán? Sí. Y la primera vez que viniste, ¿cuándo viniste acá? Mmm... Yo creo que hace como veinte años. Veinte años. Veinte años. Veinte años más o menos. Bueno, tú sabes que la situación hoy día de los inmigrantes, especialmente de México y de todo el mundo, es bastante difícil aquí. Y nuestro próximo invitado lo conocí yo cuando hicimos el primer programa aquí en Telemundo que se llamó Rostros de la Frontera. Él ya estaba preparando este libro que se llama Los Nadiem. Y yo creo que lo recibamos con un gran aplauso porque él nos va a hablar del drama de la frontera. Aquí está don Edgar Muñoz. Periodista del noticiero del Telemundo. ¿Cómo le va, Edgar? Bienvenido. Muchas gracias, don Francisco. Cuéntame verlo. Después de estos mensajes conversamos con Edgar y todos los invitados. Muy bien. Vamos a pasar a cosas importantes porque al final nos mostramos el nuevo material de Erika Ender, que es este, ¿verdad, Erika? Ese mismo es. Los tatuajes que tengo en el alma, porque en la piel no tengo ninguno, pero en el alma la tengo repleta. ¡Tatuaje se llama! Así se llama. Son experiencias que he vivido, que yo creo que al final en el mundo somos una sola casa, que es el planeta Tierra, y una sola raza, que es la humana. Y creo que... Creo que al final todos vivimos y sentimos igual, pero con distintos protagonistas, ¿no? Es verdad. Es lo que dice... Pero creo que es la de ustedes también. Bueno, es lo que dice Edgar Muñoz, que escribió Los Nadiem. Y quizás tú puedas explicar, Edgar, mejor que Nadiem. Así es. ¿Qué son Los Nadiem? Bueno, Los Nadiem, como podrás ver, sería en un lenguaje normal nadie. Pero uno de los protagonistas, que por cierto son siete, siete inmigrantes, de los cuales se cuentan historias humanas, cuando lo entrevistaba decía Nadiem, porque así se dice en el campo. Nadiem. Nadiem. Porque se siente Nadiem. Nadiem. Ahora sí, brevemente, Don Francisco. Son aquellas personas que principalmente nacieron en México, no los registraron al nacer, se los trajeron sus papás bien chiquititos, en los brazos, cruzaron Estados Unidos y están aquí. Y se han complicado la vida, de verdad, de manera impresionante. Porque no tienen ningún tipo de papel. No tienen identidad, Don Francisco. Justamente esta gente, lo más dramático es que no puede subirse un avión, porque no tiene una identidad. No puede manejar. No puede casarse. No puede estudiar. No se puede morir. Claro. Porque no tiene nombre y apellido. No existe. No existen. Es decir... O sea, es Nadiem. Exactamente. Son gente como nosotros, evidentemente, de carne y hueso, que respiran, que tienen muchos sueños, que son hijos de inmigrantes, muy brillantes, y lo cuenta la historia justamente, pero lamentablemente con un documento la vida se les viene abajo, los sueños se les vienen abajo. Bueno, yo sé que estas son siete historias, de siete nadie. Así es. Y esto lo voy a mezclar con lo que hicimos nosotros en la frontera, porque este año han aumentado en un 17% las muertes, pero ha disminuido la cantidad de inmigrantes. Tengo entendido por lo que tú me explicaste, que es porque los inmigrantes están buscando lugares mucho más peligrosos por donde cruzar. Así es. Y lo más dramático, y eso son datos oficiales, en los primeros tres meses de este año, es decir, en el frío o marzo, han aumentado las deportaciones en un 40%. Actualmente van, y tío, porque trabajo de noticias, don Francisco, la gente lo sabe, 40 mil personas, algunas de ellas o muchas de ellas sin antecedentes criminales, que han sido deportadas a México. Y usted lo recuerda, don Francisco, porque cuando hicimos ese programa, algo que me quedó grabado, y yo creo que a ustedes, cómo la gente a través de las rejas, por un dedito, pasaba justamente por el orificio para tocarse. Eso es maravilloso. Y bueno, mucha gente que está aquí en el auditorio y que nos ve en este momento, es el contacto, la parte de la familia que esté del otro lado. Eso es dramático. Bueno, era muy dramático cuando veía yo que una abuela saludaba al nieto. ¿Con un dedo? Con un dedo. Porque era el único espacio que había. Y después recuerdo que conseguí otro espacio que no era el permitido, y finalmente el guardia lo permitió para que se pudieran dar la mano. Lo que significa. Y para este caso de los Nadine, evidentemente, lo más triste es que, a pesar de que hay caminos para que ellos pudieran encontrar un acta de nacimiento, hay mucha burocracia, mucho problema, y lo que mucha gente no piensa es por qué se llega a eso, ¿no? Que un documento tan básico que cualquiera lo puede tener, no lo logran. Pues simplemente, y lo decía hace rato a Chuy, que cualquiera puede decir, bueno, es que yo puedo conseguir un acta de nacimiento no para un inmigrante indocumentado, don Francisco. ¿Por qué? Porque no puede regresar a su país, que es México. Hay que explicar muy bien cómo no existe. No existe porque, supongamos, nació en México, los padres y los hermanos cruzaron cuando él era muy pequeño, tenía menos de un año, nunca lo inscribieron, llegó aquí, y aquí como vienen documentados, tampoco lo inscribieron, entonces ahora puede tener 20, 30 años y no existe. No, yo me queda muy claro que en algún momento hay muchas personas de los nadie que han muerto sin saber o sin existir legalmente. Pero aquí lo más importante, yo al principio pensé que serían 20, que serían 40, que serían 100, son más de 200 mil personas en los Estados Unidos que están en esa situación, no existen. Edgar, y esto ocurre principalmente en las personas porque estabas hablando de uno que forma parte de esta historia, que fue traído a la vida por una partera, o sea, ni siquiera tiene un registro de hospital. ¿Es la mayoría del caso? Principalmente, Jessica, que por cierto ya llegue mi paisana ahí de Jalisco. Claro, de Los Santos. Así es, ese es el problema, que mucha gente en México, en la zona de Oaxaca, de Guerrero, en el sur del país, nace con parteras o también conocidos como comadronas, y evidentemente no hay registro, no hay orden, ¿no? Y eso no nacen por parteras porque ellos deseen, sino porque las distancias son muy largas. Muchas historias, entre ellas, cuento una, que la mamá de un joven tardaba tres días para llegar al hospital caminando. Y eso es en la actualidad, ¿no? Y hay una zona, por ejemplo, en Oaxaca, la zona triqui, que se hicieron muy famosos los niños, los niños triquis, ¿no? Los niños descalzos, ¿sí? Ellos también son invisibles porque no tienen un acta de nacimiento, lo que puede ser un documento y las consecuencias que puede causar. ¿Estas son siete historias? Siete historias ahí. Cuatro años, don Francisco, de perseguir esas historias. Me imagino que en La Bestia también encontraste en ese tren historias similares a esta. Así es. Por ejemplo, un caso concreto de una hondureña que se vino justamente de San Pedro Sula y ella toma el camino de los inmigrantes y venía embarazada. Le dijo a La Coyote que tenía siete meses, pero en realidad tenía nueve. A cinco horas de llegar justamente al río Bravo tiene la bebé en la Entula, en Tamaulipas, esa zona peligrosa. Tiene la bebé ahí y al siguiente día del parto se va, cruza el río Bravo con una lancha inflable y nace en Estados Unidos. La niña, no voy a decir el lugar por cuestión de mantenerla en secreto y que no le va a pasar nada porque usted lo decía, don Francisco, y eso quiero recalcar y ustedes lo saben quienes están aquí. Hoy sin duda se viven momentos muy difíciles para la comunidad inmigrante. Hay una persecución real y nuestras familias tienen miedo a veces de dejar al niño en la escuela, de platicar en la calle porque hay temor ante una deportación. Entonces ellos, su situación no se ha resuelto. Ella es hondureña, pero su hija nació en México y actualmente, por decir un dato, viven en el área de Texas. Y la niña no es ni de México ni de Estados Unidos. Muchas veces también las califican como los ni de aquí ni de allá, como la India María, porque no son de Estados Unidos y no son de México. Simplemente son los doblemente invisibles. Bueno, hoy día tú vienes acompañado por uno de estos nadie. Pero es un nadie que además se ha destacado, que ha tenido que hacer un camino muy largo por todas estas inundaciones de Houston, le ha costado llegar acá. Así es. Así que después de estos mensajes vamos a hablar con ese nadie. ¡Muy bien! ¡Chuy! ¿Ese tema es tuyo? ¿De quién es? ¡La reinada! No, es de un señor de Durango, lo compuso en Tijuana. Yo le pregunté, oye, se llama Juan. ¡Juan! Juan Antúnez. Juan, ¿cómo compuso esta canción usted? Me dice, ¿sabe qué? Yo trabajaba ayer en Tijuana en una calle muy famosa que se llama La Coahuila. Entonces en esa calle pues hay muchas chicas malas que están bien buenas, así como dice la canción. Entonces dice que a las 5 de la tarde pasaban bien peinadas y a las 5 de la mañana pasaban con un greñero. O sea, ¿a dónde están peinadas? Y de ahí viene el nombre del árbol. ¡Muy bien! Ese lugar de La Botana todavía sigue y es famoso, ¿no? Oye, y tú eres la gran admiradora de Chuy. Es como si te lo hubieran traído, pues te sabes todas sus canciones. No, a mí me encanta la música regional mexicana y Chuy es un buen exponente de nuestra música, de verdad que sí. No, muchas gracias. De todas. Exponente de nuestra gente, porque la historia comienza en una choza en México. Cuando cruzan el río, nace él en México de una partera, cruza el río con todos sus hermanos, su mamá la lleva en brazos y hoy día ese niño, que es un nadie, es alguien importante, porque es un estudiante destacado, es Pascual Calleja. Un aplauso para él. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por venir. Hice una pequeña introducción para que tú me cuentes un poco la historia, porque tú hasta los 16 años no sabías que no tenías identidad. Así es, don Francisco. Me di cuenta porque empecé a mirar a las universidades para empezar a platicar, a aplicar, disculpe. Y también mi hermano mayor en el 2012 empezó a aplicar para la acción de ferida de DACA y fue que me di cuenta que yo no iba a poder aplicar ese programa, porque yo no tenía mi acta de nacimiento. Pero tú asististe a un evento donde te vio una candidata a la presidencia de México. Sí, eso fue después, después de que había contactado. Tuve contacto con una organización que me apoyó y fue que hice ese viaje a Washington, D.C. Pero tú tienes una cosa extraordinaria porque tú eres el primero de todos que recibe un acta de nacimiento de México. Así es. A ver, a lo mejor lo puedes explicar tú un poco, Edgar, esto del acta de nacimiento. Así es. Él fue el primero porque estaba la candidata, Josefina Vázquez Mota, y se acercó a él y le dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y ahí empezó todo. Y eso fue ese gran cambio. Apenas este año ya los consulados en México pueden expedir actas para los doblemente invisibles, pero hay muchos problemas. Hay mucho, decimos en México, mucha burocracia. Muchas cosas que ellos no alcanzan a cumplir y siguen así. ¿Qué estás estudiando, Pascual? Estoy estudiando ciencia política y quiero ser abogado en el futuro. Ese es tu sueño. Ese es mi sueño. ¿Qué edad tienes tú ahora? Tengo 20 años. 20 años. Piensa hacia adelante. Está bien. Estudias. ¿Cómo, cómo, cómo te gustaría verte en 50 años más? Me sueño, pues, apoyando a la gente. Algún día fundar una fundación, hacer una fundación, o apoyar a la comunidad hispana. Viniste con tu novia, así que el amor también está presente. Sí, así es. Venimos desde Houston y este, pues, fue un viaje muy duro de hacer y gracias a Dios llegamos bien, llegamos salvos y estamos aquí. Bueno, aprovechando de que hablaste de Houston, quiero enviar un saludo afectuoso, de ánimo, a toda la gente que hace algunas semanas sufrió por estas inundaciones en Houston. Espero que hayan recibido la ayuda que merecen y hayan podido salir adelante. AHORA, NO HACIENDO UNA BROMA SOBRE ALGO TAN SERIO, PERO AUNQUE BAJASTE 75 LIBRAS, TODAVÍA, CHUY, NO ERES INVISIBLE. ESTÁS VISIBLE. YA ESTAMOS DE VUELTA A ESTE SU PROGRAMA. DON FRANCISCO TE INVITA TODOS LOS DOMINGOS A LAS 10 y 9 CENTRO. HEMOS TENIDO DE TODO EN EL PROGRAMA Y ESO ES BUENO. Y HEMOS CERRADO EL PROGRAMA CON ESPERANZA. PORQUE ESO ES LO QUE NUESTRA COMUNIDAD TIENE QUE TENER A FUTURO. ESPERANZA DE UN MAÑANA MEJOR. MUCHAS GRACIAS, JESSICA, POR ACOMPAÑARME COMO SIEMPRE. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. Y TODOS SOMOS INMIGRANTES DON FRANCISCO Y VENIMOS A ESTE PAÍS A TRIUNFAR, A DARLE UNA VIDA MEJOR A NUESTRAS FAMILIAS EN ESTE CASO COMO SE LA DIERON TAMBIÉN A PASCUAL. GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. EDGAR MUÑOZ, CHUY LIZÁRRAGA, ÉRICA ENDER, GRACIAS. Y NOS VEMOS EL PRÓXIMO DOMINGO. Y POR SUPUESTO, A NUESTRO... NOS VEMOS. NOS VEMOS. MUCHAS GRACIAS. NO. 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 NOS. NO. 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 Gracias por ver el video.